¿Qué es el proyecto de la escuela? Fue que se llegó a este proyecto, por supuesto, con todo el aporte de lo que es la dirección de espacios públicos y la intendencia, todo el esfuerzo se puso para que esto sea una realidad. Es un espacio que no había, que no hay, los chicos, los vecinos del barrio no tienen a dónde recurrir, dónde encontrarse y era muy necesario, fueron escuchados toda la comunidad y bueno, agradecidos de que haya llegado el día. Esto era un anhelo de toda la comunidad y por lo tanto de los niños que utilizaban el espacio físico de la escuela para todo este tipo de recreación y las actividades al aire libre. Y era el deseo de que este espacio se pudiera transformar en una plaza pública. Entonces, a raíz de eso, la escuela se involucró dentro del proyecto para darle continuidad y los niños empezaron, digo, la comuna nos escuchó e inmediatamente comenzó todo ese proceso. Desde mayo estamos en este trabajo con la comuna, los niños participando en forma activa, primero pensando qué es una plaza pública, para qué sirve, cómo cuidarlo. Recuperamos un predio de una demanda vecinal en un lugar estratégico al lado de un polo educativo, implicó dar una respuesta integral del gobierno de Canelones para toda la comunidad. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, trabajaron del proceso, eligieron el nombre y hoy tenemos una inauguración con una montaña de adolescentes, con una montaña de niños que reivindicaron cuando tuvieron la posibilidad de hablar y de contar el proceso, que había que cuidarlo, que habían sido parte y que se sentían muy contentos de poder disfrutar este espacio.